Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal de Ayuda Humanitaria. Este video es muy especial para aquellas personas que deseen realizar una carrera universitaria, un curso técnico, una carrera profesional y que se encuentren debidamente inscritas en el RUT como víctimas o como desplazados. Este es el famoso video que realizamos cada seis meses. Pues bien, ¿por qué lo decimos? Porque se acerca esa gran convocatoria del ICT para ofrecer carreras universitarias completamente gratis a los desplazados. Todavía no está la fecha oficial, pero acompáñenme a ver esta gran noticia que es una muy buena oportunidad para los desplazados. Y como siempre se los pido, dos favores, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y el segundo, ayúdenos a compartir este video por sus diferentes redes sociales para que muchos jóvenes puedan acceder a esta gran oportunidad. Como yo ya se los he comentado, yo fui beneficiario de esta convocatoria, pude realizar mis estudios universitarios y espero que muchos de ustedes también puedan cumplir ese sueño de ser profesionales. Así que vamos. En su cuenta de Twitter oficial, la unidad para las víctimas nos informa lo siguiente. Se aproxima convocatoria que las víctimas que vayan a iniciar una carrera profesional o que ya la estén cursando puedan obtener créditos condonables hasta el 100%. Consulte toda la información en el siguiente enlace. ¿Esto qué quiere decir? Cuando dicen 100% condonable, básicamente que usted va a realizar toda su carrera universitaria y al finalizar le van a condonar todas las deudas. Es decir, que su carrera sale completamente gratis. Ahora sí, vamos a ver la noticia en la página web. En la página web de la unidad para las víctimas, aquí encontramos la noticia. Noviembre 9 del año 2022, se aproxima convocatoria para postulación de víctimas a beneficios universitarios. La invitación es para las víctimas que vayan a iniciar una carrera profesional o que ya la estén cursando. Podrán obtener créditos condonables hasta de un 100%. En los próximos días se abre la convocatoria para quienes deseen aspirar en el 2023 a los beneficios del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para las Víctimas del ICT. La invitación es para que las víctimas que deseen iniciar su carrera profesional o que ya la estén cursando, para que estén atentos a las fechas de apertura con el objetivo de postularse ante el ICT. Como yo también se los he comentado alguna vez, hay una página que se llama paradesplazados.com Ahí ustedes encuentran una sección de estudio gratis y ahí también están actualizando esa fecha para que ustedes puedan postularse a este incentivo. Pero bueno, volvemos a la noticia. Este fondo es un programa creado gracias al convenio entre la unidad para las víctimas, el ministerio de educación, el ICT, la secretaría de educación distrital y la alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación. Cobija programas con un valor de hasta 11 millones por cada semestre, ofrece créditos hasta el 100% condonables y adicionalmente hay un recurso de sostenimiento equivalente a 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, aproximadamente 1.500.000 pesos. Serán favorecidos los estudiantes que estén en el registro único de víctimas. Por eso siempre se los hemos dicho, es importante que usted esté consultando que se encuentre activo en el registro único de víctimas. Si usted no sabe cómo realizar este procedimiento, no se preocupe. Acá arriba nosotros les vamos a dejar una tarjetita para que al finalizar este video usted vaya, mire ese video, pueda realizar los pasos y consultar que se encuentre debidamente activo en el registro único de víctimas. Pero bueno, sigamos. Los requisitos para poder acceder al fondo para el acceso, permanencia y graduación en educación superior y aplicar a los beneficios del mismo son ser ciudadana o ciudadano colombiano, ser bachiller, haber presentado la prueba SABER-11, no tener apoyo económico de otra entidad para estudios de pregrado, no tener título universitario, estar incluido en el registro único de víctimas o ser reconocido como víctimas en las sentencias de justicia y paz, restitución de tierras, jurisdicción especial para la paz o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estar admitido o en procesos de admisión o cursando estudios en una institución educativa superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente nosotros ya les hemos dejado diferentes videos explicándoles cómo fue mi proceso, cómo ha sido mi experiencia, lo mismo, acá arriba en las tarjeticas van a encontrar ese video. Amigos, ayúdenos a compartir este video por sus diferentes redes sociales para que muchas personas puedan acceder a este beneficio. Y pues bien amigos, dos cosas, ayúdenos a compartir esta noticia por sus diferentes redes sociales y la otra, tan pronto tengamos nosotros la noticia oficial de que ya está abierta la convocatoria, les realizaremos un video donde les compartiremos ese link para que ustedes puedan ingresar directamente, realizar todo el registro y puedan ser beneficiarios de este programa. Yo ya se los he explicado, yo fui beneficiario de este, pude terminar la ingeniería industrial y espero que muchos de ustedes también puedan cumplir ese sueño de estudiar. Amigos, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.